bendiciones hermana ivy buenas tardes como estaba hablando acá el título de la prédica de sanando nuestras familias y que no quiere decir pues que estábamos hablando de una sanación física sino sanarnos espiritualmente porque muchos venimos cargados con espíritus demoníacos con espíritus de las tinieblas con espíritus de pecados encerrados muchas veces en el ambiente en donde vamos nosotros en donde nos metemos en el metro en los buses en el taxi en cualquier lugar en los hospitales en las casas donde algunos trabajan en el lugar de trabajo en la tienda en la calle todo y miren lo que vamos a ver ahora en deuteronomio capítulo 25 versículos 17 y 18 acuérdate de lo que hizo a malek contigo en el camino cuando salías de egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de dios después que el pueblo israel clamaba recuerdan que clamaba por agua en el desierto vino este ataque de amalek estos amalecitas aparecieron de la nada un fuerte ataque que empezó de dónde por la retaguardia actuaron estos amalecitas tal como actúan los demonios hoy en día el demonio es cobarde y se mete con los más débiles ellos empezaron estos enemigos empezaron a atacar de atrás hacia adelante aprovechando el cansancio de israel la retaguardia en la parte de atrás y quienes estaban ahí en esta parte de atrás estaban ahí probablemente hombres debilitados habrían de repente mujeres y niños en la parte de atrás porque iban a un paso diferente a los hombres que iban fuertes de repente vigorosos ellos iban atrás estos enemigos empezaron a atacar a los que estaban atrás en la retaguardia a los que se habían quedado que de repente estaban como dicen cansados así es como trabaja el enemigo cuando uno está cansado entra a querer derrotar a querer cansar aún más a dejarlo a dejarlo a uno en el suelo en la cama y no no voy a orar hoy no es muy temprano estoy cansado estoy débil todos los débiles este sigue siendo el plan del enemigo hoy en día el diablo quiere destruir las familias esta estrategia no ha cambiado en nada no ha cambiado lo es lo mismo que viene haciendo porque al enemigo le encanta aprovechar nuestro cansancio no solamente el cansancio físico sino también nuestro cansancio espiritual nuestro cansancio mental y emocional para qué ataca el diablo en esas áreas es para iniciar su ataque con todo lo que tiene una vez que vea alguien débil es más fácil y no ataca así poco a poco sino va con todo es fácil ahí entro y yo voy a triunfar dice el diablo y yo sé que muchos de nosotros a veces estamos cansados y debemos saber que el cansancio nacen las tentaciones ahí surge todo el cansancio viene la tentación de ahí vienen las discusiones con los hijos discusiones con la esposa con el esposo hay problemas porque ninguno se pone de acuerdo y eso hace que nos sintamos derrotados debilitados así débiles todo eso va haciendo un círculo vicioso empezamos a echarle la culpa a dios de todo y empieza a decaer nuestra fe y esperemos que no perdamos la fe que eso ya sería el triunfo del diablo si el diablo logra destruir la familia todos sus miembros tengan por seguro que todos sus miembros se alejan de dios nadie va a querer buscar a dios en un hogar destruido en un hogar roto y en estos últimos tiempos podemos ver nosotros toda clase de artimañas que tiene este enemigo todas todas las cosas que utiliza en contra de las familias por ejemplo tenemos aquí la esterilidad la mujer no puede tener hijos y el esposo comienza a echarle la culpa o el mismo esposo o el varón no puede tener hijos y la esposa le la culpa y eso es causa de división la esterilidad los divorcios están enemistad entre padres e hijos entre esposos mismos abuso verbal abuso físico el adulterio tanto del hombre como de la mujer hay esclavos de deudas muy grandes y lo peor hijos que no quieren saber nada de dios la falta de tiempo ese clásico no tengo tiempo mañana voy a jugar contigo mañana te hago caso la falta de tiempo se ha convertido en una amenaza para todas las familias la pérdida de interés en el mismo matrimonio el romance que se ha perdido en las parejas los hijos que están fuera de control ya que sea pequeños o adolescentes contestan con una desfachatez que es casi imposible creer que fueran hijos nuestros ya se ha perdido el respeto en el hogar jesús dijo que una casa dividida no permanecerá sino que será destruida a causa de peleas cuántas veces hemos escuchado este tipo de frases hermanos miren por ejemplo esto yo intenté salvar mi matrimonio pero él no quiso este habla ya de una familia destruida pero ahí el problema no es que cosa pasó es yo intenté pues no intentaste lo suficiente no es solamente intentar sino querer a toda costa salvar ese matrimonio porque es finalmente un matrimonio instituido ya por el señor de repente ya están tanto tiempo y al final ocurre la ruptura la clave es querer salvar el matrimonio es querer agotar hasta lo último ella gana más que yo y eso no es bíblico porque yo soy la cabeza y muchas veces pasa esto que el hombre se siente menos y se siente tan inferior que empiezan peleas también en el hogar hoy pero esto es una mentira es una gran bendición que el ingreso familiar se vea se vea multiplicado se vea prosperado no tiene nada que ver lo que el hombre es la cabeza con la toma de decisiones que la mujer gane un poco más de dinero que eso no tiene nada que ver y esto es otra mentira del diablo o esta frase yo no sé si él o ella era la voluntad de dios para mi vida esta frase también viene a ser otra mentira del diablo porque miren una vez que ya son matrimonio pues se las arreglan como sea toca aprender a convivir toca aprender a aceptar a ceder muchas cosas ya no importa esto ya esto ya fue antes ahora en matrimonio instituido pongan a dios en medio para que todo esto pueda fructificar para que dé fruto miren este este versículo o estos versículos en eclesiastes 4 versículos 11 y 12 es muy conocido esto que ponen a veces en en las invitaciones a una boda en una boda cristiana eclesiastes 4 versículos 11 y 12 también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente más como se calentará uno solo y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto como decía este es un mensaje que se usa mucho en invitaciones de matrimonios cristianos y es muy bonito en realidad que esto se ponga en una invitación es muy bonito que cuando nosotros vemos y leemos los nombres de los novios los nombres de los padres que presentan a los novios y veamos un texto bíblico como éste que lo dejen por escrito en las invitaciones en realidad es un buen un buen gesto y es bastante bonito pero yo creo que sería mucho mejor que este texto bíblico que tiene un mensaje tan profundo en vez de quedar o de repente aparte de quedar grabado en una invitación quedara grabado en los corazones de los novios que están a punto de ya de ser esposo y esposo esto debe quedar en los corazones de los futuros esposos los demonios van en contra de las familias muchas veces hemos escuchado y lo hemos dicho porque es verdad los demonios intentan acabar con el plan de dios porque el plan de dios inicial fue una familia adán y eva y el plan de dios sigue siendo el mismo plan porque una familia constituida instituida con valores y las leyes del creador aunque vengan problemas porque nadie dice que un matrimonio es perfecto aunque vengan dificultades y aunque haya de repente discordancia entre una opinión y otra no quiere decir que eso vaya a fracasar yo puedo decir me agrada este auto de color azul y mi esposa dice no a mí no me agrada azul sino rojo pero eso no va a ser un motivo bueno entonces consíguete un hombre que le guste el rojo y a mí yo me consigo una mujer que le guste el azul eso no tiene que ser así porque qué bueno que haya diferencias diferencias de opinión es muy bueno sabe por qué porque así cada uno puede aportar a la solución de un problema específico y se busca una buena solución porque si los dos piensan igual entonces los dos van a decir vamos a hacer esto y qué tal si fracasas y si no era la mejor idea por eso es que dios nos hizo así es por eso que nosotros tenemos que entender y valorar la diversidad en nuestras opiniones qué bueno que opinas distinto a mí porque sabes que me abres los ojos a otra a otra oportunidad a otra escena lo veo diferente de repente a mí me va a seguir gustando ese mismo color pero ahora veo por qué a ti te gusta el otro color o sea no me cierro yo en mi mundo no estamos en una burbuja ese es el matrimonio acá nosotros podemos orar podemos enseñar podemos escuchar predicas saben qué hermanos pero el examen final se da en la casa en el hogar de cada familia porque aquí podemos decir una cosa y una vez que vamos para el otro lado todo igual el sacrificio perfecto de jesús incluye la restauración de familias porque dios tiene el poder de enderezar cualquier cosa que esté torcida no creamos que no en un matrimonio que está a punto del divorcio que está alejados ya no ya no hay nada más que se pueda hacer claro que sí se puede si usted pone a dios en medio de su familia entonces dios va a restaurar eso mi familia va a funcionar si dios está en medio de ella los varones los varones cabeza de familia necesitamos aprender de jesús mucho más de lo que nosotros podemos creer y esto se hace evidente cuando llegan los reclamos de las esposas porque van a llegar reclamos de las esposas a veces ellas quieren que seamos nosotros un poco más románticos van a querer escuchar palabras bonitas de nuestra boca no solamente dame la comida no solamente estoy cansado no me molestes y ahí empiezan los reclamos de las esposas podemos pedirle a dios señor dame entendimiento para que pueda yo ser hablar como ella quiere que escuchar palabras bonitas ayúdame a hablarle bien a mis hijos el varón debe orar de esa forma ayúdame a ser sensible señor a los sentimientos de otros por eso es que los varones necesitamos a dios pero las mujeres también necesitan a dios para qué para aprender a perdonarnos porque muchas veces cometemos errores los varones y así ellas aprenden cuando oran y necesitan de dios y ponen a dios también ellas aprenden a perdonarnos pero también aprenden y ellas le piden al señor y le deben pedir en sus oraciones que dios las entrene para ser nuestra ayuda idónea no se trata de ayudantes como otra vez escuché por ahí una predica mi ayuda idónea es mi ayudante se me cayó el lápiz levántalo mi asistente de oficina no, no, no se trata una ayuda idónea es aquella que viene en el momento preciso y con el consejo preciso también y los hijos también necesitan mucho de dios sobre todo para perdonarnos a nosotros como padres porque como padres debemos confesar que hemos cometido muchos errores una gran cantidad de errores necesitamos invitar a dios a nuestro hogar tenemos un caso muy conocido en la biblia y vamos a hablar ahora de eso del cual podemos aprender mucho acerca del rol familiar el rey david el rey david como se le describe al rey david en la biblia a ver examen de de escuela dominical el rey david era un hombre conforme al corazón de dios un hombre apasionado por dios él era un guerrero un estratega un salmista él cantaba alabanzas al señor un hombre de adoración un hombre líder que inspiró a otros que inspiró a muchos otros para que sigan su ejemplo pero al ver a david en el rol de papá y al verlo en el rol de esposo vemos que david no fue ni buen padre ni buen esposo y hay muchos puntos relevantes sobre la vida familiar de david este rey tan famoso que se le conoce más por haber derrotado al gigante pero muchos gigantes dentro de él no fueron derrotados no podemos pasar por alto estos aspectos de la vida de david y que deben servir para nuestro aprendizaje el día de hoy por ejemplo el pleito entre amnón y absalón sus hijos varones los primeros amnón viola a su hermana a su hermanastra tamar hermana de sangre de padre y madre de absalón absalón frago a todo un tema todo una conspiración durante dos años y termina matando a su hermano la mujer tamar queda pues desconcertada como la vergüenza de haber sido una víctima de de violación miren esa familia adonías el cuarto hijo de david este de repente no es tan conocido pero él codiciaba el trono de israel él quería estar ahí en vez de que esté su padre él quería estar ahí él codiciaba tanto al punto que él mismo él mismo se autoproclamó rey podemos preguntarnos ahora en este momento qué sucedía con estos hijos de david de dónde salieron todos estos males y vamos a leer primera de reyes de dónde salieron estos males nos preguntamos de dónde vino todo esto miren lo que pasaba con el rey david primera de reyes capítulo 1 versículos 5 y 6 por ese tiempo adonías este es el cuarto hijo hijo de david cuya madre era agit comenzó a jactarse diciendo voy a proclamarme rey ya estaba ya diciendo que él era rey o sea su padre a un lado así que consiguió carros de guerra este adonías consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él él ya iba a hacer esto ahora bien su padre el rey david jamás lo había disciplinado ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello está clara la escritura david no era el mejor padre ¿por qué? porque la biblia nos enseña que debemos disciplinar corregir en amor a nuestros hijos cuando él debía disciplinar a sus hijos david no hacía preguntas sobre algunos asuntos que yo creo que si debemos preguntar a nuestros hijos ¿qué tanto haces con eso? ¿por qué no bajas? ¿por qué no estás aquí con nosotros? ¿por qué llegas tan tarde de la calle? ¿quiénes son esas amistades? david no preguntaba ¿por qué haces esto? ni por qué haces lo otro él no sabía nada de esto y esto nos enseña hermanos aun cuando él era rey que debe haber un equilibrio entre trabajo familia los hijos la relación de pareja todo debe tener un equilibrio el libro de segunda de samuel en el capítulo 11 habla de una razón aún más profunda por lo que todo esto le sucedió a los hijos de david no lo vamos a leer porque es una historia que ya conocemos si es un poco larga cuando david se metió con betzabé él se metió con una mujer casada cuando david se mete con betzabé abrió una puerta para los demonios porque además de meterse con ella era casada él ideó fraguó en su mente en su mente se hizo el plan perfecto para asesinar al esposo de esta mujer y lo que pasa luego ya lo sabemos también el profeta natan llega al palacio para confrontar a david por todo lo que había hecho por ese mal proceder y entre todo lo que le amonesta el profeta porque llega la palabra del señor muy dura él le dice esto vamos a ver este versículo segunda de samuel capítulo 12 versículo 9 entre todo lo que el profeta de dios estaba ahí dios hablando a través del profeta amonestando a david le dice esto ¿por qué entonces despreciaste la palabra del señor e hiciste este acto tan horrible pues mataste a urías con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa y esto sucede hoy en nuestras familias muchas veces el señor nos puede estar diciendo esto esto mismo que le dijo a david ¿por qué has despreciado mi palabra nosotros muchas veces despreciamos la palabra de dios nosotros despreciamos el consejo de un varón de dios o una mujer llena del espíritu santo que viene y nos dice no es conveniente que usted haga esto y nosotros estamos tercos haciendo lo mismo y lo mismo ¿por qué despreciaste la palabra del señor? tenemos en poco el consejo de dios y nos rebelamos contra el creador queriendo hacer nuestra propia voluntad y ahí nosotros nos hacemos idólatras porque somos nosotros nuestro propio dios david atrajo violencia a su casa con todo esto que hizo su pecado llevó a la rebelión de sus hijos miren en lo que terminó en asesinato violación los otros los otros que querían tomar el trono david abrió una puerta muy grande para darle autoridad a los demonios como que david le daba la llave de su casa a los demonios y le decía entra y haz lo que quieras le dio le dio autoridad a espíritus de pecados sexuales y lo peor de todo esto es que tuvo muy malas consecuencias acaso nosotros hermanos hermanas pastora estamos aquí esperando a que dios nos hable de esa forma que le habló a david acaso estamos esperando que dios se manifieste ya sea por sueños o visiones o por su propia palabra que abrimos y nos confronta estamos esperando que dios nos hable de repente por medio de un profeta como lo hizo así con david para recién abrir nuestros ojos para que nos haga ver el error en que estamos en el camino incorrecto en el que vamos caminando esperamos eso de dios esperamos airarlo tanto para que pueda decir has despreciado mi palabra yo digo acá de ninguna manera una frase de pablo de ninguna manera de ninguna manera por eso es que este título es sanemos a nuestra familia porque debemos sanar a nuestra familia antes de que el señor venga y nos diga esto porque cuando ya el señor por medio del profeta natán le envía este mensaje a david ya todo se había consumado ya el juicio de dios estaba en el proceso de ejecutar lo que venía y le sucedieron muchos males a david cuando llega esta palabra no esperemos escuchar en sueños al señor decir porque has despreciado mi palabra no esperemos escuchar por medio de un profeta o de un hermano que venga tengo palabra de dios para ti porque has despreciado mi palabra te dice el señor el día de hoy porque si escuchamos eso quiere decir que ya hay muchas cosas que hemos cometido y se han consumado el pecado y el pecado da a luz la muerte debemos tomar la decisión sabia para sanar nuestras familias para que no entre como una enfermedad lo que nosotros mismos podemos meter a nuestros hogares que debemos hacer debemos tomar una decisión de estar firmes en la palabra del señor por eso es que no se queda aquí esto porque muchas veces acá puede acabar la prédica y váyanse con esto así cansados caídos apesadumbrados afligidos diciendo soy pecador no hay más motivo para que yo pueda recuperarme de esto aquí no acaba la prédica aquí no acaba el mensaje del señor aquí es lo que él nos dice que no suceda que no llegue a este extremo pero si estamos aquí en gálatas 5 versículo 1 nos exhorta el mismo señor estad pues firmes estad pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos esclavizados encadenados al yugo de esclavitud que es el pecado solo así podemos evitar que el señor venga y nos diga porque has despreciado la palabra que yo te he enviado estando firmes en cristo estamos sanando efectivamente no por un momento sino efectivamente estamos sanando a nosotros mismos nos estamos sanando y también a nuestras familias como un bonus te sanas tú sanas a tu mujer o a tu esposo sanas a tus hijos y no se queda en esa burbuja porque viene el hermano vienen los padres los sobrinos los tíos sanas a tu familia amén cristo es la solución para este problema del demonio que quiere atacar hacia el más débil firmes tenemos que estar firmes para sanar nuestras familias firmes para poder hacer la voluntad del señor firmes para recibir Dios que quieres que haga que quieres que haga señor firmes en cristo y ya no estar sujetos a ese yugo de esclavitud del pecado amén gracias 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 Gracias.